Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva corrección del curso de anatomía Hoy estamos con los brazos, ¿vale? Tenemos el modelo de Jesús por aquí, un saludito Nada, hoy vamos a ver este modelito, ¿vale? Porque anatómicamente está bastante correcto, hay algunos fallitos, ¿vale? Está bastante bien Pero él decía, ¿vale? Me decía por Twitter si no me equivoco, me decía que no lo veía natural, que no conseguía ese punto de naturalidad que le gustaba, ¿no? O que quería encontrar, entonces supongo que sea algo que os pasa a muchos y os voy a explicar un poquito por qué ocurre, ¿vale? Sobre todo en los brazos Cuando estamos bloqueando un personaje todavía, porque estamos en una fase de blocking, nunca se va a aparecer algo muy natural, ¿vale? Bueno, a no ser que directamente lo hagamos natural, pero bueno, es un proceso que tenemos que tener mucha práctica para hacerlo directamente, ¿no? Entonces, si estamos bloqueando primero como una estructura, si estamos bloqueando primero como los músculos y tal Siempre va a aparecer antinatural porque el cuerpo humano nunca se ve de esta forma, ¿no? Entonces, lo primero vamos a ir a por los músculos que están un poco mal o que se pueden corregir un poquito Y después nos vamos a corregir un poco la naturalidad del brazo, ¿vale? Vamos a ver, vale, está separado, perfecto, muy bien Entonces, aquí como vemos está todo bastante bien puesto El braquial, el bíceps, el tríceps, el supinador, todos, 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 todos El pronador redondo, están todos bastante bien puestos Pero aquí he visto que hay como unas rayas así como muy extrañas o que veo que es un poco dubitativo No sé si lo ha hecho así a propósito una raya o realmente no tiene muy claro como van las cabezas del tríceps, ¿no? Entonces, aquí esto no está del todo correcto porque voy a explicarlo, mira, fijaros Un momentito, ahí Porque aquí mientras tenemos la primera cabeza del tríceps, que esta está bien, ¿vale? Hasta ahí el cortecito, ahí Luego tenemos aquí lo que es el tendón, ¿vale? Y aquí todo esto, esto todo grande, es la cabeza larga del tríceps, ¿vale? Entonces, este corte ahí no tiene mucho sentido Hombre, podría haber un corte ahí, pero estamos refiriéndonos a los cortes grandes entre músculos, ¿vale? Luego las fibras tienen unos cortes más pequeños, pero no me refiero a esos cortes, ¿vale? Entonces, el corte estaría por aquí y aquí tendríamos el otro tríceps, ¿vale? Que estaría en este lado de aquí Entonces, lo primero que tenemos que hacer, voy a marcar muy muy bien los cortes Que sería este el primero Este entraría por el sobaco, por aquí, eso es como ha marcado más o menos ¿Vale? Y aquí lo ha marcado el otro bien Bueno, un poco más abajo igual, un poquito más abajo ¿Vale? Entonces, ahora vamos a mejorar un poco esta forma Dándole un poco más de volumen uniforme Porque había mucho, mucho bulto por ahí Entonces vamos a darle un volumen un poquito más uniforme Vale, esto que estáis viendo aquí Este, el tríceps aquí en la cara interna Tiene como un plano, ¿vale? Entonces, se suele marcar un poquito, no tanto ¿Vale? Lo estoy haciendo muy exagerado para que lo veáis Pero tiene como un planito ahí dentro, ¿vale? Entonces, hacemos así Quitamos la marca, evidentemente Así Ahí, y ahí, vale Y ahora aquí tendría la otra cara del tríceps ¿Vale? En la cara, en la parte interna Sería así, ¿vale? Entonces ya empieza a cambiar un poquito la estructura del tríceps Y luego esto, tener cuidado también De no hacerlo ni abultado Ni rugoso Ni intentar hacerlo ¿Vale? Lo más recto posible Entonces, cogemos el trim dynamic Y le pegamos un planito aquí Un planito aquí Y un planito aquí ¿Vale? Eso es ¿Vale? Esto es una exageración de cómo se ve Pero primero queremos exagerarlo Dejarlo lo mejor posible Y después Luego lo usualizamos ¿Vale? Y naturalizamos Entonces, aquí también Visto que es un brazo musculoso Te falta Este triangulito aquí Hay un triangulito aquí ¿Vale? Es el conjunto del hueso con el músculo ahí Es Ya lo comentamos en los vídeos también ¿Vale? Ese conjunto O sea, se crea Bueno, entre los dos Se crean ahí como un triángulo Y después ¿Vale? Después del triángulo Aquí has hecho como los extensores ¿Vale? Que hemos visto como unas rayas aquí Como ves Haces una raya Dos, tres Y cuatro Realmente los extensores Recordad que salen Del epicóndido ¿Vale? Lateral Que está aquí Bueno, está debajo del músculo Está ahí arriba Evidentemente Está debajo del músculo Pero Si vemos el hueso aquí Si está el hueso Aquí está el epicóndido lateral ¿Vale? Y el interno ¿Vale? Son los dos epicóndidos Que A los que van los flexores Y los extensores En conjunto ¿No? Entonces Sabiendo que está Ahí debajo Debajo del músculo Todos estos músculos Van a ir dirigidos A ese punto ¿Vale? Todos van dirigidos A este punto Entonces Todos salen De aquí ¿Ok? Entonces tenemos Aquí Un músculo Otro músculo Grande Aquí hay Aquí hay Una fibra Pequeñita ¿Vale? Que es el del Del dedo pulgar Pero vamos Que Se desnota solamente A los que están Muy muy definidos ¿Vale? Depende si queréis Hacer muy definidos O poco definidos ¿Vale? Y después Justo antes De la tercera Que es esta ¿Vale? Este tercer músculo Aquí hay uno Que está cruzando Bueno Hay dos Que están cruzando ¿Vale? Los abductores Y los extensores Del dedo pulgar ¿Vale? Que vienen por aquí Entonces Aquí ¿Vale? Son tres En vez de cuatro Músculos Uno, dos, tres Bueno Un cuarto pequeñito ¿Vale? Es muy muy finito Y después Entre el primero Empezando desde la izquierda Y el segundo Se intercala Este Este músculo Extensor Y abductor Del dedo pulgar ¿Vale? Entonces Aquí también estaría bien Marcar El trazo Que Sigue La El supinador Y vamos a hacer El supinador Un pelín más pequeño ¿Vale? Recordar que el antebrazo Es mucho más pequeño Que el bíceps ¿Vale? Aunque hagamos Un Bueno, a ver Si hacemos una cosa irreal Como puede ser un hulco O algo así Evidentemente podemos exagiarlo Pero Si veis culturistas Bueno, iba a decir naturales Ciclados De estos fuertes 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 ¿Vale? De esos hinchados Veréis que tiene un brazaco Del copón Un tamaño del copón Y luego el antebrazo Aunque es grande Evidentemente comparado con el nuestro Pero Lo tienen bastante pequeño ¿Vale? Entonces Cuidado con el antebrazo No exageréis demasiado El antebrazo ¿Ok? Entonces ahí tenemos Lo de abajo ¿Vale? O sea, lo de arriba ¿Vale? Aquí tenemos El epicondido lateral Aquí en este punto Entonces desde este punto Saldría El redondo mayor Que ahí está bien Pero igual lo has hecho muy muy grande ¿Vale? Aquí quitaríamos un cachito Ok, vamos a quitar un cachito Y desde ese punto también Salen todos Los flexores ¿Vale? De los dedos comunes Y tal ¿Vale? Entonces Ahí tenemos Perfecto Este corte que hemos hecho Perfecto Y aquí hacemos El volumen del brachial ¿Vale? Esto es el volumen del brachial Y este es el pronador redondo ¿Vale? Eso es ¿Vale? Bueno, realmente Es que Un momentito Vamos a colocar un poquito más arriba El epicondilo Así Lo colocamos un poco más arriba Bajamos un poco esto Eso es Y yo donde estaba haciendo aquí el brachial Lo tienes colocado un poco más arriba aquí ¿Vale? Vamos a hacerlo Esto todo como brachial ¿Ok? Y esto el tríceps Eso es Brachial y tríceps Eso es ¿Vale? Ahí va un poco mejor La cosa Entonces Entre Entre el tríceps Que está aquí El bíceps El brachial Y todo esto Pues está este que has puesto aquí Que es el brachial Que está ahí bien Bien colocado ¿No? Muy bien Entonces aquí está el cubito El hueso del cubito Perfecto Y Bueno La mano no te ha dado tiempo A hacer o a terminar ¿Vale? Pero bueno Vemos un poco el blocaje Que están bien las Las almohadillas del De la mano ¿Vale? La tercera almohadilla también Ok Perfecto Y bueno Los dedos Se nota que no Están hechos todavía ¿Vale? Pero bueno Decirte a grandes rasgos Un poquito Marcar bien esta curva ¿Vale? Para que tengas en cuenta Marcar bien esta curva Luego en la parte del dedo Meñique Se estrecha un poquito esto Porque Se mete hacia adentro un poquito Un pelín Y evidentemente Los dedos El dedo Bueno El segundo más gordo Es el índice Luego El corazón Es el más largo Y luego Esto va Hacia abajo ¿Vale? Y luego vamos a tratar también De que la mano Bueno Esto no es indispensable Pero bueno Siempre ayuda un poquito A estructurar mejor El personaje Vamos a intentar que La mano Esté Rotada de tal forma ¿Vale? Que esté Como Mirando a la cámara De forma Perpendicular ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Sobre todo Para ver El plano De la mano Y los dedos ¿Vale? Ayuda bastante No es indispensable No es algo obligatorio Pero ayuda bastante A la hora De esculpir ¿Vale? Entonces Nada Hacemos así un poquito Para rellenar esto Perfecto Luego El bíceps Has hecho bastante bien Eso de hacer recto ¿Vale? Igual la caída Es un poquito pequeña Vamos a exagiarla Un poquito más De hecho Voy a coger el bíceps ¿Vale? Así A grandes rasgos Perfecto Así Y vamos a sacarla Un poquito Hacia afuera No hay más ¿No? Vale Sacamos un poquito Hacia afuera Ahí Dando un poquito más De volumen aquí ¿Vale? Más que nada Viendo un poco La El Como El Que tipo de De hombre Estás haciendo Que es uno Musculado Con lo que Vamos a hacerle Un bíceps Bastante Grueso Pero de frente El bíceps Es más finito ¿Vale? De costado Los brazos Normalmente son Mucho más anchos Que de frente Entonces Hacemos Más Más estrecho De frente ¿Vale? Aplanamos Con el trim Por aquí Como lo tenías hecho Pero otra vez Le pegamos Le pegamos Otro toque Eso es ¿Vale? Entonces Estaría un poco Bueno Aquí Mira En el En el Deltoides Posterior Espero que no se escuche Ese ruido Porque están Con el taladro Pero bueno Si se escucha Que sepáis Que es el taladro Aquí Y el acromium Lo has hecho Un poquito pequeño ¿Vale? Vamos a hacerlo Un pelín más grande Porque Fíjate Vamos a hacer Aquí también Eso es Que La clavícula O sea La clavícula El El trapecio Llegue Hasta el acromium ¿Vale? Aquí se tiene que notar Como un plano ¿Vale? Y después empieza El hombro ¿Vale? Entonces No hagamos El trapecio Todo seguido Del hombro ¿Vale? Hombre Si está Si tiene mucha grasa Y tal Seguramente igual Y mucho músculo Se puede hacer Como una línea Pero vamos En este caso Este tipo de cuerpo No sería el caso Entonces vamos a quitar Un poco aquí De De volumen ¿Vale? Sobre todo aquí ¿Vale? Y ahora Ya sabemos que El El deltoides Va hasta la clavícula El anterior El otro va Hasta la escápula ¿Vale? No tiene tanto volumen Vamos a quitarle un poco De volumen por aquí ¿Vale? Y ahora De costado Fijaos Que el brazo Tiene un volumen Aceptable Definido Pero el hombro Tiene mucho mayor volumen Entonces Vamos a quitarle Un poquito de volumen Al hombro ¿Vale? Para que parezca Más natural Más coherente Con el cuerpo Que tiene ¿Vale? Y quitamos un poco De volumen También de De aquí Un pelín ¿Vale? Para que parezca Más natural Si queréis que parezca Más ciclado Y así Pues le dais Un poquito más redondo Esa parte Pero ¿Vale? Entonces Ok Entonces Vamos a volver Un momento Al principio Para ver un poco La anatomía General ¿Vale? Fijaos un poquito ¿Vale? Cómo ha cambiado La cosa ¿Veis el hombro Y el bíceps? La anchura Del bíceps Fijaros El antebrazo También Lo veis ¿No? Un poco Fijaros La cromium ¿Vale? Vamos a verlo De aquí Lo veis un poquito ¿No? Que son cambios sutiles Pero Pero Hacen bastante Fijaros Desde atrás También La parte Del tríceps ¿Vale? La parte De los Extensores Sobre todo Se notan Los extensores Los flexores Bueno Depende que pose Hagamos Igual se notan Pero Se notan Mucho menos Que los extensores ¿Vale? Entonces Y ahora ¿Vale? Ahora vamos a ir Otro paso más allá Y es que Vamos a Vamos a intentar Suavizar todo Y vamos a intentar Que parezca Natural ¿No? Entonces Para eso Yo siempre recomiendo Que empecéis a suavizar Y a tapar Algunas partes Del cuerpo ¿Vale? Vamos a Arreglar un poquito Esto Que se nos ha ido Ahí Vale Entonces Vamos a tapar Algunas partes Del cuerpo Y esto Tenéis que buscar Referencias ¿Vale? ¿Y por qué digo Que tenéis que buscar Referencias? Porque depende De la persona De la genética De que músculo Tengo más desarrollo Que que músculo Hay veces Que se ven Más unos músculos Que otros Por ejemplo Hay gente Que aunque Por muy fuerte Que esté El brachial No se nota Hay otros Que por ejemplo El tríceps Interior La parte interior La parte interna No se nota Hay mucha gente Que este tendón No se nota Y hay otra Que se le marca muchísimo Hay gente Que incluso Este tendón Se le marca Así Dando la vuelta Por aquí ¿Vale? Uniendo Con otros tendones Hay gente Es que hay Hay mucho Mucho tipo de gente ¿No? Entonces Coger referencias Sobre todo Para hacer Parecido a Alguien que queráis Hacer ¿No? Entonces Yo voy a hacer Un estándar Un poquito Estándar Y lo primero Que tenemos que hacer Es rellenar Un poco Este hueco Del pectoral ¿Vale? Entonces vamos a rellenar Un poco Este huequillo Y lo voy a hacer Así tan exagerado ¿Vale? Porque Las personas naturales Se les ve este huequito Pero se les ve Un poquito ¿Vale? Se les intuye Un poco El hueco Hay personas que más Hay personas que menos Pero Pero sin exagerar Demasiado ¿Vale? O sea Se les intuye Ahí el hueco Pero Listo ¿Vale? Ahora habría que unir Esto con el pectoral Para que quedase bien Pero bueno Estamos con el brazo Ahora mismo Y ¿Vale? Así ¿Vale? Perfecto Muy bien Ahora lo mismo Hacemos con el bíceps Vamos a suavizar Cada músculo Independientemente Primero ¿Vale? Sin pasarnos De la línea Que separan Los músculos ¿Vale? Lo mismo Con el coracobrachial Así Perfecto Lo mismo Con este tríceps La parte larga Del tríceps ¿Vale? Lo mismo Con la parte interna Del tríceps Perfecto Lo mismo Con el brachial Y con todos los músculos ¿Vale? No No hacemos ascos A ninguno Lo mismo aquí Con el pronador redondo Lo mismo Con los flexores Los flexores Los hago un poco más En general Porque No No tienen tanta Tanta importancia O tanta relevancia ¿No? Entonces Ahí ¿Vale? Ahora el Triángulo este ¿Vale? La forma Pirámide esta El tendón Del tríceps Le vamos a dar un poquito De volumen ahora Por el centro Simplemente para redondearlo Un poquito ¿Vale? Eso es Y aquí Lo mismo con los extensores Que tiene un poquito Más importancia Que los flexores Ya que se notan Bastante ¿Vale? Entonces Aquí casi al final Se suele suavizar Casi todo Esto todo suele estar Muy suavizado ¿Vale? Y donde más se nota Es si Si hacemos alguna pose En concreto Lo que sea Pero Normalmente No se suele Notar demasiado ¿Vale? Vamos a darle un poquito Más de volumen A esto Y El supinador ¿Vale? Brachial Tríceps O sea Externo La parte externa Y el tendón Del tríceps Que sería este Vale Vamos a ajustar un poquito El tríceps Un poquito más Más arriba El El externo Perfecto Y Suavizamos ahora más Todavía más La transición esta De aquí Que no quiero que sea tan marcada Vale Y menos esta Vale Seguimos un poquito Con el deltoides Seguimos Suavizando un poquito Si habéis visto el curso En la parte anatómica Veréis que después de suavizar Empieza a trabajar muchísimo Con la anatomía ¿Vale? O sea que esto no es Ni el resultado final Ni mucho menos ¿Vale? O sea que Ahora falta mucho trabajo Por hacer Vamos a quitar Un poco de volumen Aquí Eso es Perfecto ¿Vale? Entonces ahora Fijaos como Haciéndolo rápidamente Porque tampoco Nos hemos parado Muchísimo A ir demasiado Con cuidado Porque estamos corrigiendo Y tampoco Voy a pasarme 14 horas ahí Un vídeo súper largo No tiene sentido ¿No? Pero Fijaros como ahora Ya aparece Otra cosilla No es lo mismo Esto que esto ¿Vale? Esto se nota que es Falso porque todavía Están en blocking Y están todos Músculos marcados Y esto ya parece Algo más natural ¿Vale? Entonces ahora Lo que haría yo Es un poco Ir eligiendo A ver que partes Quiero tapar Que partes No quiero tapar Por ejemplo Hay gente Que esta parte interna No se nota Con lo que Podemos taparlo Esto con referencias ¿Eh? Por favor Entonces podemos taparlo Y hacer así Eliminar un poco Esa Esa línea Que tenemos Con 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 el tendón Lo mismo Lo mismo pasa Igual con el brachial Que esto podemos Igual Taparlo con el bíceps Hacemos así Como si estuviese Todo junto Un poco ¿Vale? Y el tríceps También puede estar Un poco junto O sea ¿Vale? Esto vamos a quitar Un poquito de volumen Porque tiene mucho volumen ¿Vale? Porque a las personas Naturales Tampoco Es que se nos note Ahí un corte Súper Súper Eh Grande ¿No? Entonces Lo hacemos así ¿Vale? Y suavizamos Lo mismo aquí Voy a darle un poquito Volumen interno Y voy a quitarle un poquito Aquí del Del externo Eso es Para redondearlo Un poquito más Y aquí Si queremos Podemos remarcar Un poquito más El Los extensores Que se suelen notar Bastante Podemos remarcarlos Un poquito Si queremos ¿Vale? Y también Podemos remarcar Con un plano La parte externa Del Del supinador ¿Vale? Que me gusta Bastante remarcarlo Porque se nota Mucho en las personas ¿Vale? Un momentito Ahí Ok Muy bien También tapamos Un poquito Este El El Tendoncillo Ahí estamos Y este hueco También No exagerarlo Tanto ¿Vale? Aquí dejamos Un pequeño hueco Para el hueso Una silueta ¿Veis ahí? Como una pequeña silueta Para el hueso Siempre Está bien Dejar ahí Una pequeña silueta ¿Vale? Y el brazo Un poquito Más fino De ancho ¿Vale? Así Aquí vamos a cortar Un poquito El tríceps ¿Vale? Que se está metiendo Un poco Con el deltoides Ahí Se está liando Un poco Con el deltoides Entonces Vamos a quitar Un poquito Deltoides A ver Ahí me gusta más Ahí me gusta más Así Y así ¿Vale? Ok Aquí Recordad que Acaba como En una pequeña punta Pero vamos a Llevar la punta Un poco más atrás ¿Vale? Del deltoides Eso es ¿Vale? Y fijaros Fijaros que Ya comienza a tener Un poco más Forma natural Aunque todavía El hombro Lo veo Más Demasiado falso O sea falso En el sentido de Que no es natural ¿No? O sea no es que Nadie pueda tener Este hombro Sino que Para que sea un poco Más natural Tenemos que Naturalizar un poquito Más la anatomía ¿No? Entonces Esto un poquito Más para atrás ¿Vale? Para naturalizar La anatomía Lo que vamos a hacer Es suavizar un poquito Vamos a quitar Un poco de volumen Y la transición ¿Vale? La transición Entre Hombro Y brazo Vamos a Suavizarla un poquito Para que sea un poquito Más Natural Vale Entonces Como veis Hemos corregido ahí Un poco de anatomía Hemos corregido Un poquito De 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 esto De De suavizado Como corregido Hemos avanzado un poco Con el suavizado Y por último Hemos Naturalizado Entre comillas O lo que considero Una parte del cuerpo Por ejemplo aquí Este tríceps Se puede juntar Esta parte superior Y dejar La línea solamente En esta parte inferior Que es Es una línea que A mucha gente se le marca Vale Si queremos Bueno Hay muchos tipos de De Naturales Entre comillas ¿No? Entonces Elegimos un poco El que más El cuerpo Que más nos guste Y lo hacemos Vale Entonces Fijaros Vamos a ponerlo esto Arriba Fijaros Un poco Veis que está Mucho más natural El El brazo Fijaros Lo veis Mucho más natural Mirad Los músculos Vale Pero esto Tranquilos también Porque en esta fase De blocking Es No es Es muy difícil Que se vea natural La piel Vale Y todavía Y todavía Nos falta La fase De meter Un poco De piel Vale Que ahora Si empezamos Un poco A meter Aquí Algunos Rollitos De piel Así como Unos Unos cortecitos De los De los pliegues Aquí en el sobaco También Metemos Algunos A unos cortecitos De los pliegues Tal Entonces Cada vez Se empezará a ver Más Como piel Piel Y eso es Lo que todavía Va a dar Más naturalidad ¿No? Pero Sobre todo Este paso Este es el primer paso Para que Ya empieza a parecer Un poco natural El modelo ¿No? Entonces Espero que Os haya servido Por lo menos Para ver un poquito Espero Jesús Que Que te haya servido Este Este pequeño vídeo Y ya ves un poquito Os fijáis El antebrazo Como se ve mucho Más natural ahora Más pequeñito Más finito ¿Vale? Fijaros aquí La tontería que hemos hecho El cambio que hemos hecho De la mano Fijaros como se nota ¿Vale? Fíjate El hombro La transición Entre ellos ¿Vale? Incluso Entre el mío Y el antes Y el después ¿Os fijáis? ¿Qué cambio hay Entre uno y otro? A mí me gusta mucho más este Que es mucho más natural ¿No? Entonces Ya veis un poquito El tamaño del Del bíceps Incluso Fijaros El tamaño de este Y de este Ahora Ahora que lo veis un poquito Exagerado el otro ¿No? Entonces Ya veis un poquito Espero que os haya servido De verdad Si Si os ha servido Ya sabéis que me podéis dar Un pequeño me gusta Y antes de terminar ¿Vale? Deciros un par de cositas Que antes de que se me olvide Lo primero Ya sé que me repito Ya lo sé Los que estéis viendo Todas las correcciones Diréis Que tío Que dices siempre lo mismo Pero es que paso mucho apuro De verdad Si en el curso Me habéis puesto el link Para descargar El modelo Y no os he contestado Es porque No quiero hacer público Vuestro comentario Porque no tengo Vuestro consentimiento Entonces Como no queréis O por lo menos No habéis puesto Que se haga público El comentario Y el link De descarga Pues no os puedo contestar A los mensajitos Que me manden En los comentarios ¿Vale? Pero que sepáis Que los leo Y la razón por la que no contesto Es por eso Porque no quiero que Se publique Porque no queréis vosotros Que se publique El enlace de descarga ¿Vale? Los que tengáis El enlace de descarga Y me ponéis Hazlo público si quieres A esas personas Si que los contesto ¿Vale? Así que no penséis Que contesto a algunos Y algunos no ¿No? Es simplemente Por esa razón ¿Vale? Después deciros Que Bueno Espero que os guste La segunda parte Del curso Que ya está público ¿Vale? El miércoles Lo puse público A la gente Le está gustando La primera parte Que son las herramientas Que vamos a utilizar Durante el traje De Superman En este caso ¿Vale? Es parte de mi workflow Ahí está Bueno Gran parte Porque La mayoría Que hago en Superman Es lo que utilizo Más o menos Para todos los personajes Pero bueno Quitando alguna cosita Que igual sale En un caso concreto De otro personaje Y tal Pero bueno Más o menos Son las técnicas Que utilizo Y espero que Que os sirva ¿No? Deciros también Que todas las cosas Que me estáis diciendo Todos los feedback Que me estáis diciendo Los estoy apuntando ¿Vale? En una lista De hecho tengo una lista Ahí Para aclarar Ciertas cositas ¿Vale? Que por ejemplo No sé No sé Bueno Imaginaos que hay una situación En la que No habéis entendido Algo O no está bien explicado O se podría decir mejor O lo que sea ¿No? Entonces Si efectivamente veo Que no está bien explicado Lo que sea Lo repaso Lo que hago es Apuntarlo Y lo voy a traer En el futuro Como vídeo extra Para que quede claro ¿Vale? Para todo el mundo Y la gente Que igual Tiene alguna duda Pero es una duda Que igual Porque ellos no controlan Tanto el software O lo que sea Lo que hago es Contestar directamente A los comentarios Y si fuese una duda Interesante Para mucha más gente Lo que hago es Poner esa duda En la descripción Del vídeo Para que así Toda la gente Pueda leer esa duda Igual ellos mismos Tienen la duda Y puedan resolver Esa misma duda ¿No? También deciros Que podéis leer los comentarios Porque hay muchas dudas Resueltas Que he respondido Entonces Hay muchas cositas ahí Que también podéis Usar para aprender ¿No? Y bueno Dicho esto Dicho esto Dicho esto Pues nada Yo creo que Ya está Por esta semana Espero que de verdad Os esté gustando El curso Que os esté sirviendo Que es lo que más Me alegraría Que os esté sirviendo Que estéis aprendiendo Que lo que sea Y poquito más Si os ha gustado Un like Por favor Y os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo Para que más gente Lo vea Pues muchísimo mejor Y nada Nos vemos en En una semanita O menos de una semana A ver si Si me animo Con otro directillo Por Twitch Que igual sí Porque no No me disgusta Hacer otro directillo Por Twitch Así que nada Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Un saludito Y muchas gracias Por todo el apoyo Al curso Por los comentarios Por los mensajes Y por todo Así que nada Un saludito Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós